Es una delicia el Ramanley, tío. O sea, cuando empiezas a pegar esos críticos, porque... Dos ítems de ataque speed, botas y... Bueno, ahora, claro, con los de crítico tienes ataque speed. Es que ahora tienes crítico y ataque speed juntos, ¿sabes? Es como... Sí. Bueno, te toca otro vacasura. Creo que vamos... Ah, no, un Osiris. Estás en la mierda, ¿eh? No sabes lo que se cura en la mierda de los Osiris, tío. ¿Por qué siempre me toca algo? Joder, hermano. Voy a probar lo de los cálices, este. Voy a hacer la misma build. La veña está tryhardeando mucho en estas mierdas, ¿eh? Ah, que no hay la marca de la vanguardia. Ah, sí, sí que hay. Marca de la vanguardia aquí. O sea, la veña jugando toth. Súper necesario el buff, por cierto. Eh, sí. Un stun. Ah, y el 3. Le falta, no sé, bajar a 20 segundos la ulti. De cooldown. Y que te mate ya directamente, que ya no me da el daño. Sí, sí, sí. Más power, más power. Solo pega 1800 en late. Ejecutar, ya, al 100% de la vida. Sí, sí. Si te di más ancho, ¿sabes? Más ancho. Como un dragón de Kukulkan. No sé, es que parece que es lo que quiere. No sé. Hay gente que dice, bueno, pero ahora sí lo obligas a exponerse más. Y bueno, sí, sí. Te da la gana. O sea, ahora escapa, ¿sabes? Antes, si ya tenías escape, ahora escapa más. Sí, es que es una locura. Te han puesto, no sé. Que aparte de que no es un stun que digas tú. Bueno, es un stun, ¿sabes? Va, no sé qué. No, no. Es que te pega 600 con esa mierda. Sí. Sí, es que casi mete más que el 1. Es que mete más que el 1. No, hace más daño que el 1. Bueno, con los 3 hits no, pero... Y después dicen, vamos a nerfear a los ADC mágicos. Pero, eh, Freya se queda mejor que antes. Y le subimos el fatal. Es que es el ítem de Freya. Que si lo sacáramos del juego, no habría Freya. Es que no sé. Nerfean a Kronos, a Sol... Pues yo voy a rotar aquí... No sé. ¿Me intento hacer los alpías de medio? ¿Yo solo? A ver, es que este no se flipe. Esto no es una buena idea. ¿Qué estáis haciendo? Cuidado, que te puede ir, eh. No, no, está, está, está. Pues me he hecho yo una, eh. Ahora, si se llegaban a haber ponido agresivos, me pegaban una paliza. Sí, ya te he visto, eh. Yo pensé que estabas muerto, ya. Ahora puede ser. Nah. Nah, no. Mira, el Thor se tiene que quedar aquí dos oleadas más. Bueno, pero... A ver, esto no me viene tan mal porque el Janus ha compartido dos oleadas, ¿sabes? Yo estoy por encima. Yo estoy a punto de subir al 3. Pero el tema es que, claro, ahora me están aquí metiendo una presión que digo... No puedo, ¿sabes? Tengo que estar atento. Claro, sí. Tienes que estar pendiente de... Yo creo que... Joder, que se va a quedar otra, tío. A mí, a mí, a la mierda. A ti te está jodiendo. No me voy a banquear. No me quiero morir. Gracias. Caracasura está aquí, ¿eh? Ya, ten cuidado. Nah, estoy bien, estoy bien. A Osiris no lo vas a poder matar, así que... Te espera una línea de farmeo de bot ahí, ¿sabes? Osiris fuertísimo, tío. Entonces no es lo que se cura con el Death Toll. Ah, lleva la Ragnar. Si no estoy viendo, ¿qué coño? No, no, se cura... Es que subieron el Death Toll, tío. Ya, y ahora tiene sustento de manada y de todo, el tío. Pero este tío, si se hagan el puesto más agresivo, nos lo cargábamos. Bueno, ahora voy a pillarlo al 220, al menos, el Red, ¿sabes? Antes al 3, ¿sabes? Sí, sí. No, lo que no lo pillo, no lo pillo. Es una locura, tío. Tío, lo que gaste Izanami, ¿eh? De manada, la vida. Sí, de manada va a ser justo. ¡Pero cabrón, que me hagas el Red! Ah, bueno, bueno, están en la mierda. El Thor está en el 5. ¡Hostia, que están en la 3! Están en el 3, en la dúo, tío. ¿Cómo? Están muertos. Vale. ¡Hostia! ¡Joder, este Thor! ¿Es bueno o qué? Una máquina. ¿Has visto jugar a Weekend, Thor? Eh, sí, buenísimo. Pues algo así. Pero en los mundiales, ¿sabes? Ocho que te daño, eh. Pues de ese palo voy a darme instortar. Y me hace la oleada de medio, me cago en su puta madre, que yo sigo sin Red. A la mierda, ¿no? No, este tío no le puedo matar. Me lo soleo, tío. Me lo soleo el Red paso, ¿sabes? O sea, ha fallado el ulti. Ha tardado 10 años en tirar el ulti. Y lo ha fallado, tío. Un tío sin vida. Claro, lo ha tirado el portal el Janus y se han pirado. Me cago en la puta. Janus al 6. Hoy me he aracado con un guard donde no he tocado. Ten cuidado, eh. Eh. Janus no tiene ulti, pero... Voy a rotar a midcamps. Sí. Las tienen timeadas, eh. Dale, dale, rápido. El Janus se ha farmeado la oleada, ¿sabes? Se ha tirado el ulti. Ha llegado también a farmearse la oleada del otro lado. Qué asco de bicho, tío. Por eso me gusta. A ver si banquea este. Me lo puedo sacar a nuestro D-Carry. No estunea, tío. Bueno. Lo voy a hacer la jungla, este pavo, tío. Está muerto el Thor. Sí. Está hecho fatal, no sé qué ha hecho. Es que le voy a hacer esto. Si no se lo van a robar, tío. Merecía morir este, tío. Ya, está jugando como en el puto culo. Yo le he hecho el Speed. No sé si va a rayar o no, pero si no se lo iba a robar el Vacasula. Tengo miedito. Tengo... Es que no sé, tío. Vacasula me da mucho miedo, eh. Sinceramente, tío. Ahora está ulti aquí, así que no, no te lo hace más. Es de esos picks que dices tú, son incómodos, ¿sabes? Ah, si llega el Thor. ¿Ha llegado? No, se lo ha tirado en la cara. Han salido hasta Smith, tío. Bueno. O sea, se las acabó de llevar un Vacasula. Estarías orgulloso de mí. Dios, lo que mete, tío. Por favor. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y ahora se comerá el Sniper. Uf. Ayer un Janus, tío, el late. Estaba yo comprando y me da el ulti y me guanshotea, ¿sabes? Ojo. Es un blank, no puede ser, ¿sabes? ¡Oh, qué daño el Thor. Están en la Gol, eh. Yo no puedo ir. Estoy muy lobo. No, no sé nada. Se han hecho loso. кстати. Merci. Que malo sabe, joder He fallado el ulti Ha sido muy lamentable, tío Un pavo que no me estaba viendo Ha sido muy lamentable Joder, es que el TP ahora tiene muchísimo cooldown ¿Qué coño? Joder, me pega la mierda esa, tío Lo que pega es vacasura, chaval Eh, te van a rotar, te van a rotar, eh Diría yo que te van a rotar Te estás flipando Ahí te van Vale, me voy A ver si no me voltea Hasta luego Es que no lo había visto He subido la ulti, tío, para verlo No Está bien, eh O sea, no será por falta de calls, eh De que te llevan No será por falta de calls A venir vacasura o me voy a hundir, verdad No, no, está en izquierda O sea, en derecha Por eso Ya, pero estaba en línea, así que no Ah, que tenemos el pozo Es verdad, el pozo del garrito Sí Opie Hostia, que me ha dado Que daño hace el Thor Que daño hace el puto Thor, tío Hombre Se está dando el martillo, dices Sí, sí, se lo está subiendo O sea, la acaba de botar un doble tap Esa vida que tiene el Janus La tenía a full, eh Un doble tap, chaval Eso sí, no coge un ref, eh La virgen Pues vería que el Thor estaba por detrás, eh O no Ahí está, supongo No está No puedo perder línea Ah, joder Eh, no, Janus no te va Ah, yo estoy bien, estoy bien La rada es que es la polla, la rada, tío Tiras todas las skills y vuelves a traer el dash Sí, sí, sí Muy fuerte Es un pie que nunca lo supo usar muy allá Pero cuando lo uso destruyo Podemos ir a la albahaca, eh Venga hacia mí, venga hacia mí Oa, lo que me quita, tú A ver si no me muero Oa, se muere Uf, no sé si ir, eh Yo voy a tener el ulti ya Vale, pues no Confirmamos que no era buena idea No ha pegado el Janus Dos, trescientas que cuenta La mitad de mi vida No sé si pira el Farnir No lo tengo yo muy claro Tengo teleporteo, puedo ir para ahí No, no No hace falta Están muy enteros Cuando el Jardt estaba yo muy jo Ya me han robado un red Ah, no, me lo ha pillado el Primero Yo me voy para mi línea A hacer el club Crítico de 84 ¿Cómo lo ves? ¿Que le quitas 84? De un crítico ¿Puedo? ¡Qué mierda, tío! Eh, qué buen damage Tira, tira a la derecha Tira a la derecha Está aquí Tira a la derecha En total no, ya Se van a hacer Gold Fury Así que no No hay mucho más que hacer Uff, no me tiro, chaval No quiero saber una mierda Tira, tira a Thor Ya, ya, ya Está esperando a Minions No voy a morirme Seguramente Intentando robar esto Buena idea De la vida Ir a morir ¿Por qué? ¿Por qué mi 3 acaba de desaparecer? Me he tirado el 3 abajo mía Y no estaba en Invi, tío Pues he perdido el tiempo Que lo podía haber robado perfectamente Voy a caer en medio Si quieres, no tengo nada Este pago es una mole, tío ¿Pero qué dices, tío? ¿No le bajas la vida? Este pago es una mole, tío Joder, es que va con el breastplate, tío Licha igual, ¿sabes? Bájale tú Buah, pero es flipante, ¿eh? Sí, sí, sí No lo que te elige yo Lo que no me gusta de este pick Es como si tira el ulti, tío No sé, no me convence Es rara O sea, los básicos tampoco son muy... Yo es que no los veo, tío Es el problema que tienen, ¿sabes? Es que no veo cuando estoy dando básicos Veo saltar los críticos y tal Pero... Yo no puedo defender esto Hay 3 Tío, no quito nada Se lo voy a dejar ahí, ¿eh? No voy a hacer el executioner ahora Porque es que estoy viendo Que no les quito nada, tío Tengo el crítico Hostia, me he hecho... Me he equivocado, bueno No he comprado el... Que tampoco está mal Da igual Sí A ver si defiende en medio Tío, me mola un huevo, tío El voice pack de la rata Defend middle lane Voy ahora, eh Roto ahora La push a la más A ver que no peleen ahí en izquierda Tampoco me quería quedar aquí pushando, ¿sabes? Pero si peleáis Voy a tirar esto Sí, pusha, pusha, pusha A ver, me sale worth, ¿eh? Porque los habéis llevado dos Sí Es que el Osiris ha flipado Delante mía, ¿sabes? En plan, no me mata, ¿sabes? Y le fui pegando básicos Le fui pegando básicos Le fui pegando básicos Y llegó a un 40% de la vida Sí Te va a ir el Janus, supongo Pero no te debería de hacer nada No, tengo ulti también, así que... Pues una línea menos Sí, ahora puedes rotar Buah, el daño que tengo yo también, ¿eh? Joder Sí Voy a pegar aquí un poco Este tiene fatal Joder, que tiene fatal Estufo, ¿no? Ah, que ha venido el Thor Sí, seguir ahí Que yo le voy a pegar duro a esto Le quito una mierda La Thor 40, tío Ay, yo me pierdo de aquí Miras, eso me llega ya Para el objeto Todo para atrás Voy a poner a Polo, tío Tened cuidado, que os rotan los idis Y él va a pesura Ah, no le he dado el golpe, tío Voy para allí Es que tarda mucho, tío En explotar, ¿sabes? Si es tan... Tan poquito el círculo, ¿sabes? Nada, no voy a rotar No voy a tirar TP Nada, todo ahora empiezo a rotar Como un enfermo Intentar cargarte al Janus Que si lo enganchamos bien Con mi ulti y tal ¿Sabes? Un 2stun Debería de caer directo Está aquí los series Está a nivel 12, ¿eh? Se ha quedado por detrás No, si va a parizar Que le estoy pegando Uy, no puedo Joder, nos ha dormido 10 Uf Buah La que me han metido, tú Me han metido ahí todas las ultis del tirón Si Va, va el Tor con ulti, ¿eh? Pueden brillar, ¿eh? No falla Ah, no, la he dado, vale Bueno, la he dado a la terra No, la he dado a la terra No, es lo que metes Es lo que mete él Si, pero Tendría que haberlo desarmado El Fafnir Contaba con ello Oye, era medio Bueno, tengo dos seasons, ¿eh? O sea, ¿sabes? Cuando tenga 5 o 6 Eso no me lo va a poder hacer en la cara Sobre todo si no lleva defensa, ¿no? Que no se la va a hacer Las que lleva la Ragna ya cargada, tío De todas formas, fíjate que Que nos están ganando por bastante Las teamfights Y vamos por encima en pasta, ¿sabes? Así que Lo malo es que para ti Que esto va a ser una partida Medio larga Te quedan 20 minutos No, pero da igual, da igual Que se espere Que se espere Que se espere igual Para todo así que te hagas el Titans Ya vas full cooldown Que con la rata es muy asqueroso, tío Tienes al vaca muy detrás, ¿eh? Ulti de... Va como un mist Va como un torpedo, tío Joder, el vaca sobre tú Me da miedo No, ¿qué dices? A ver, no me mata, ¿no? Joder, lo rápido que metes Ulti de Thor Ulti de Llanos Que casi me mata Los Iris que me... Lo tengo detrás Hostia Joder Estamos... El pose, el pose Que tiene uno de vida Está muerto Vale, bien Lo he hecho bien Ay, qué pena Uy, qué bien Joder, lo que metes ¿Sabes qué es eso, tío? No veo para dónde van los putos básicos ¿Sabes? Estoy tanteando Ahora Tenía el 3 Pues vamos a por más crítico, ¿no? Tienen que bajar estos sitios de crítico Bueno, el ataque speed tienen O que quitárselo o bajársela, tío No puede ser Bajárselo, yo creo que bajárselo No es normal pegar tanto Tan rápido Y con crítico El power, ¿sabes? Algo tienes que hacer O le bajas el power O el ataque speed ¿Sabes? Pero no pueden dar Power, ataque speed Y crítico Porque esto es el antiguo rage Que ya nerfearon ¿Te acuerdas cuando el rage Se daba también el ataque speed? Bueno, ahora el rage Tiene una pasiva Que a mí me gusta Es verdad que lo subieron Puedo probarlo, ¿eh? Eso de que por cada sis Te lleves un 20% de crítico Ahí no está la que se muera uno, ¿sabes? Aquí están a gol, tú Joder Si quieres intentar llegar a Fenix, pero No, voy, voy Voy a rotar Tampoco vas a llegar a rotar Sí, sí, sí Sí que llego Voy con la ulti Sí, pero A ver Bueno, se han llevado uno por uno Bueno, a gol Así que Voy a ayudar Están aquí, ¿eh? Pero no se lo están haciendo Yo voy a ayudar al post Uff No sé qué está pasando Uff Qué wreck, chaval Voy para allí, voy para allí Vale, yo Ah, sí, sí Puedes tirar eso Puedes tirar eso Buah, qué stun Qué bien, joder Qué buen combo Esto puede caer Vamos a poder ya Ahí Poder otra vez, tío Coño, ¿qué es esto? ¿Esto es un buffo, Blake? ¿Qué me pasa si lo cojo? ¿Qué me hace? Hostia, parece que soy más fuerte Va a venir a polo con ulti, eh Pues... Venga que no explota, ¿sabes? Cógetelo tú, esto Tengo blue, tengo blue El poste parece que no Que ahora no lo quiere, ¿sabes? Ahora que hay dos No lo quiere Hostia Voy a ayudarle Sí, tienes ulti Sí A ver si pelean Ah, voy a ir por el Janus Sí Pero espérate, que ahí tal Deberías de matarlo Joder, me metes tú un busto Bueno, que le den ellos A vosotros, vale ¿En serio? ¿A polo? Yo estoy metiendo aquí Cates a todo el mundo Cuando te pillas Cuando te pillas In aegis Mi polla, ¿sabes? Corre No corro ni de coña O sea, me va a matar Es un torpedo con la Ragna Se ríe el puto Mowel H Qué tonto es Y ahora tú, ¿qué dices? De win A ver ¿Más crítico o king size? O algo así, no sé Yo compraría el Rage ahora O un Deathbringer Aunque te cueste mucho Bueno, eso es lo típico Yo llego a 1500 Y después, ya depende de la pasta que tenga Decido Aunque yo la build la hago Compro esas botas El Poison El Wind Demon Después me compro Asi Que me da penetración El Titan Bane Y ya después el Deathbringer ¿Titan Bane con...? Ah, no te compras las ejecuciones No, porque me compro el Titan Bane Y el Asi Y así ya tengo penetración de todo Sí, la verdad que es buena idea Y algo de Life Steak Siempre viene bien Ok Que le ha pegado el Janus Al todo, chaval Ya ha tirado Bits mal, creo Bueno, mira el Janus Que se va a seguir Bueno, le ha pegado un castañazo Joder, qué bueno No sé con qué se ha curado Ah, no, ese objeto le cura Acabo de enterar Voy a hacerme esta mierda, tío No, puedes, seguro Tiene mucha vida, eh ¿Me ayuda? Sí Bueno Sí, 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 puede Esto no tendrán que meter el Poseidon Allí todo flipado, ¿sabes? Si intentamos un Fire Ninja Va, dale, dale Ah, le doy yo Dios, ¿cómo vais? ¿Cómo va, chaval? Flipa, ¿eh? Y están todos allí Así que sí, es nuestro Diría, vaya Hasta luego Hasta luego Creo que no se me vaya Que dura 40 segundos esto Estará No, ya se ha ido, creo Uf, justas Tienen que estar flipando ¿Qué coño hacen con Fire, sabes? Bueno, ese Red Que la peña se hace los Reds Y aquí nos sobran, ¿sabes? Se va a flipar, ¿eh? Yo tengo el... Tengo el Ulti, tengo el Ulti Está aquí, ¿eh? Se acaba de tapear No, no, qué putado Cuidado, nos vamos A ellos Joder, pobre chaval El Che, chaval El Bukake, chaval A ver, si yo sí tanquea el Fagnir Joder, que estoy tanqueando yo, tío No, tío, me ha puesto un Muri Y no puedo salir, ¿eh? Bueno Hostia, le ha dado justo Vamos, me muero, me muero, me muero Joder, lo que mete, tío Esto no tiene Ulti Joder Puta terra, tío Bueno, que pues atacaremos izquierda, ¿no? El Puzzle, el Puzzle, tú Lo que pega Joder Sí, sí, sí Vale, ya está, ya está Estamos muy flipados Es que se ha comprado el Fagnir Madre mía Ayuda Help Puto Fagnir El Bukake, tío Tío, pero ¿por qué no me ha ayudado el Fagnir? O sea, si he dejado el Janus a media vida, ¿eh? El Thor tiene un escudo que me parece que está guay, ¿eh? El del Gladiator ese, se lo está cogiendo sobre todo la peña en la solo, tío Porque tal, pues Da cooldown, ¿sabes? Da defensas algo, tal, y encima te curas cada vez que le pegas un tío Pues tengo que probarlo, sí, porque eso tiene que estar muy guay, es un... Le he visto muchísimas builds, la verdad Y ahora de último ítem, ¿qué me dices? Tengo el Rage Me hago el Asi O... Mmm... No, pillate más crítico ahora ya que estás A la mierda, ¿sabes? Sin crítico Mete sin Lifesteal Es que... Yo casi nunca me pillo el Lifesteal Si te compres el Titan Bane, el Titan Bane le hace counter O sea, no le hace counter, sino que no combina bien con el... Con el Execution Sí Ahora que tiras torres, que da gusto, tal, no te lo digo, ¿eh? Sí, eso sí, pero, ¿sabes? Y ahora ya que tienes eso, pues metes tres básicos Y como tengas el Deathbringer, hasta luego Sí Sí, a los Blandi... Al Janus lo destruyo, digo Esa build es muy buena Aunque a mí personalmente me gusta más con el Asi Sí, yo es que me la hice desordenada también, ¿sabes? Me hice el Executioner porque es que veía que no le estaba pegando a los Cidris Por mucho crítico que pegas, si le pegas críticos de 80, ¿sabes? Claro Pues me voy a hacer algo el Fury, no sé, por hacer algo, ¿sabes? Quiero ver hasta el Janus, quiero ver al Janus Ah, mira, ya lo he encontrado Un amigo mío Bueno, que haces esto sin crítico O sea, sin Lifesteal Me ha bajado de mitad de vida Yo creo que no tendríais que luchar, ¿eh? Ya Díselo al Thor Es que estaba ahí sin AD Carry, ¿sabes? Y sin tal Vamos a guardar el Fire Si muere el Vakasura sí que podemos atacar Porque es que es el único que está haciendo algo realmente Ese y el Janus son los únicos El Apolo va a unos 9, tío El Apolo es malísimo, tío El único que ha matado es a mí, con el Ult Joder, echáis que le están pegando al pobre Vakasura, tío Voy a ir con Ult Pues eso, ¿sabes? La paliza que le he pegado al... Joder Sí, 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 es que explota la venga Vaya hostia, tú Fénix de medio y Fire o algo así, no sé Fénix y Fire, yo diría, vaya Porque los otros Ulti de Janus No sé dónde coño lo ha tirado A ver si estamos en el Fire Seguramente Joder Joder La suerte Bueno, pues ya está No sabes por ello, ¿sabes? Vamos a Fire Yo tengo los Kaliuses Estos que están bastante bien, tío Eso hay que tener sustain de botis toda la partida ¿Sabes? Lo que no puedes hacer es comprarte dos No, yo compro uno siempre El de vida y ya está Voy a ayudar a esta gente Por ese caso Yo voy a hacer el portal Espera que me moriré por ayudarles, eh Hay portal, eh Para que esto me lo llevo Es que por qué se siguen pegando, tío Espera, es que se los cargan Pero es que se tendrían que haber ido hace media hora, tío Joder Pero es que siguen, que siguen Pues yo no sé qué hacer Yo el Fire no me lo puedo hacer yo solo O sea, si el Lifesteal Vaya gente, tío Si hay posibilidad de caer Hay que intentarlo Con todo, ¿sabes? Vamos al Fire Joder, que venga alguien y se lo tanque conmigo La Virgen Que no es tan difícil Que me lo hago yo solo ¿Sabes? A ver Ah, espera Que viene con un 10% de la vida ¿Qué tienes esto, cabrón? Cago en su puta madre Ahora ya No sé si le va a dar tiempo, eh No sé, es que no sé cuánto dura No, yo no le he dado tiempo ¿Ves? Es que es un pringado, tío ¡La Virgen! No, no, olvídate ya No, no, que el Fafnir es un pringado, tío Que ha cogido Que ha pirado Voy yo con ulti Ah, ya lo hacéis vosotros Me pego aquí para el teco final Y llevarme a la hostia Un poco de Lifesteal me lo hago yo solo, eh Uff Voy la cabada, Blake Cuatro ítems de crítico Pues ahora ya Es que llevas cuatro de crítico, ¿sabes? ¿Cuánto tienes? 75% de crítico Ya ves ¿Sabes? Y como pego poco rápido con esta mierda Bueno, es que el ataque speed es necesario Pero con esta build no es mejor hacerse los botos de daño ahora Si vas con cuatro de crítico ¿Cuánto ataque speed tienes? 1,92% Sí Entonces es lo mismo Vas a traer ataque speed Así que Es que, claro Es que ahora como el crítico de ataque speed Venga Voy a pillar el red para asegurar Ahora es lo típico que llego Y no puedo ni estrenar la web Joder, me la quitan de la boca, tío No, nada Jate la penta No, ni de coño No, ni de coño ¡Taluego! Como el crítico, ¿sabes? Buena, buena Easy Venga, Warchi Que no tienes que esperar tan Eres el shader del equipo, cabrón Ya, bueno Pero Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Claro Ahora encima que me meten en un rol Que no me gusta Ya, tío Es que hemos jugado Tres partidas Y no he podido ni jugar a The Carry Y ahora tienes que jugar a The Carry Contra Warchi Bueno, pero Easy también Capa No lo digas en el vídeo Que viene la tormenta de arena, ¿eh? Yo he hecho 30 Pero es que el post he hecho 40 ¿Sabes? Sí, es que Estaba destruyendo Empezaba a chasear con el Fatalis Y flipa Flipa Ah, llevaba el Frostalis, ¿no? Sí Que guarro, tío Además lleva un montón de AP, tío Con el cuerno y el Y el Tauti Y la penetración Olvídate Con esa build tienes daño ¿Sabes? ¿Cuánto tenía de AP con esta mierda? 704 ¿Dónde vas? ¿Sabes? Con dos ítems Es que ¿Cómo da 90 de powers el Isolation, tío? ¿Sabes? Sí, eso tendrían que bajarlo Porque es que Tendrían que bajarlo a 50 O así, ¿sabes? Ya que te metes el slow que te mete Es que Lo que hicimos el Fatalis Con la penetración, ¿sabes? ¿Fatalis? Yo no entiendo Por qué coño Buffan el Fatalis Es que no lo entiendo Le han bajado El Attack Speed Pero le han subido la penetración, ¿no? No, el Attack Speed Estaba igual En 20, ¿no? No, está igual Está igual Porque el antiguo Era el que daba el 40, ¿no? Sí Sí, puede ser El antiguo daba 40 Bueno Pues Sí, gracias Gracias.